La Jefatura del Ejército de Nicaragua realizó un acto de distribución de equipos de salvamento y rescate donados por gobiernos de Rusia y Taiwán, que servirán para la labor humanitaria de la institución armada. Hoy producto de la cooperación sin condiciones de ninguna naturaleza, otorgada por el pueblo, gobierno de la Federación de Rusia, su Ministerio de Emergencia y la Organización Internacional de la Defensa Civil a través de EMERCON, estamos entregando diferentes medios, siendo los más relevantes los siguientes. Un helicóptero destinado para misiones de búsqueda, salvamento y rescate y dotado además con equipamiento especial para la sufocación de incendios forestales. 15 vehículos todoterreno destinados para fortalecer las capacidades de la defensa civil y la unidad humanitaria y rescate para las misiones de búsqueda, salvamento y rescate. Estamos haciendo entrega a la defensa civil de todos los equipos necesarios para la modernización del Centro de Operaciones de Emergencia del CODE, para el monitoreo, seguimiento y respuesta ante situaciones de desastres. Y estamos haciendo entrega también a nuestra defensa civil de 20 sirenas que serán instaladas en el litoral Caribe para crear el sistema de alerta temprana ante situaciones de riesgo de la población. Con la cooperación del pueblo y gobierno de Taiwán, hoy estamos haciendo entrega a la fuerza naval de 250 balizas para chalecos salvavidas y 83 balizas para medios navales, los que están destinados para labores de búsqueda, salvamento y rescate en condiciones complejas en el mar y en aguas interiores. Y también 1.200 medios salvavidas entre chalecos, aro y equipos especiales. Igualmente, con la cooperación de Taiwán, repotenciamos medios navales para labores de búsqueda, salvamento y rescate. El general Avilés también adelantó una serie de actividades conmemorativas al 42 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua. Con esta actividad estamos iniciando la jornada conmemorativa por el 42 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, misma que contempla, además de esta ceremonia, la realización del acto del 42 aniversario de la Fuerza Aérea, fundada el 31 de julio de 1979, y para ello realizaremos el acto del viernes 30 de julio. Conmemoraremos el 41 aniversario de la Fuerza Naval el 13 de agosto, el 42 aniversario del Cuerpo Médico Militar el 19 de agosto, el acto central por el 42 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, el jueves 2 de septiembre, mismo en el que realizaremos, como todos los años, ascenso en grados militares, y para el día 3 de septiembre estaremos planificando realizar el desfile militar Pueblo-Ejército. Para todos los casos, igual que el día de hoy, estaremos realizando todas las actividades conmemorativas, cumpliendo con todas las medidas de protección ante la pandemia. Marcos Medina, Noticias 12.